Escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Pero escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Sonido, sonido Siga tu camino delante, mi corazón a ti te llama Siga tu camino delante, mi corazón a ti te llama Escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Sonido, sonido Siga tu camino delante, mi corazón a ti te llama Escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Pero escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Sonido, sonido Pero escucha usted